Yo brevemente hago esta introducción, fíjense, ayer corrió la noticia, algunos me han dicho mira que dije, no, yo nunca dije que se habían restablecido las relaciones entre Colombia y Venezuela, comenté lo que dijo Jorge Rodríguez y lo que dijo el presidente del Senado colombiano, hoy lo sacaron de algunos portales, pero ayer lo comentaron y tanto es así que no lo dije yo, lo tomé de portales serios, por ejemplo Infobae, que es un portal serio, dijo que el Senado de Colombia había establecido una comisión para restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela, a lo cual inmediatamente el presidente Duque desconoció y dijo que eso no era así y después el presidente del Senado, Culipan, dio y dijo bueno, sí, que eso le corresponde al presidente Duque, pero allí estuvo la manipulación. Uno decía, bueno, será el efecto posmonómeros, esta normalización de las relaciones para investigar, por ejemplo, lo que pasó en Monómeros, no sabían. También ayer Capriles, nuevamente el pleito entre Capriles y López, porque aquí hay una pelea, es por la candidatura presidencial del 2024, eso es realmente lo que está pasando. Y por cierto, felicito a Patricia Poleo por, creo que antes de ayer, un extraordinario programa sobre López, por cierto, que algunos me dijeron, mira, porque Patricia, tú no dijiste, no, yo el lunes, el lunes dije de manera general, porque aquí quien con maestría practica el periodismo de investigación es Patricia Poleo. El lunes nosotros señalamos algunos de esos elementos como noticia, como opinión, como opinión, la manipulación que hace el señor Leopoldo López. El lunes nosotros decíamos que en el tema de Alex Saad está implicado el señor de Varinas, está implicado el candidato de Voluntad Popular de Varinas y también el candidato de la Alianza Democrática, Luis Parra, en Yaracuy. Decíamos que había dos candidatos y lo señalamos y lo reiteramos. Después López dice, no, que nosotros hemos, de las mentiras, ellos nos están luchando contra eso porque ellos están involucrados en eso. Eso no es verdad lo que dijo el señor López. Y Patricia agarró una entrevista del señor Novelli que le hizo a López. Bueno, porque es que lamentablemente yo tengo que decir esto. Hay las figuras políticas. Yo siempre lo he dicho, no es primera vez que me lo escuchan. Solamente van a los programas que les dicen qué bonitos ojos tienes debajo de esas docenas. Nunca van a venir a programas que hacemos preguntas incómodas, que preguntamos lo que tenemos que preguntar. Y no es que no tenemos nuestro corazón. Claro que tenemos nuestro corazón. Pero estos personajes evidentemente que no van a preguntar lo que tienen que preguntar. Y bueno, ellos además yo les comenté en mi columna comenté que al parecer la UFAT autorizó unos recursos para medios de opinión que los maneja el SAR de la prensa venezolana, el mismo que montó un canal de televisión llevándose, desmantelando otro que era del Estado cuando salió del gobierno de Lucinchi. Entonces, bueno, lamentablemente paga para suavizar las cosas. Eso no lo podemos entender nosotros. Ahora, Capriles critica a López, pero Capriles es un inmoral. ¿Por qué? O tiene doble moral, sería la palabra más. Porque lo que él le critica a López, hay gente de su partido que también lo hace. Lo que él le critica a López. Entonces, ellos tienen allí un enredo con estas posturas de las elecciones o sobre las elecciones. Yo le quiero ratificar a la gente. Uno, es falso que Maduro vaya a caer o que la situación se vaya a resolver porque ganemos gobernaciones y alcaldía. Eso es absolutamente mentira. Recuerden el pasado, 2015, teníamos todo y no hicimos nada. O sea, lo importante es tener una auténtica y verdadera oposición, no una oposición falsa, no una oposición que juegue a sus propios intereses. Y lo segundo, que tampoco crean que es que va a caer porque cayó preso Alex Addo, porque viene el pollo. Eso tampoco es verdad. En los Estados Unidos ha bajado mucho el interés por el tema de Venezuela, entre otras razones porque los propios actores venezolanos se han encargado de eso. Vamos con algunos titulares de la prensa impresa. Hoy hay un poquito más de prensa impresa. Por ejemplo, aparece el Nacional. Audiencia Nacional, el caso de España, reactiva la extradición de Hugo Carvajal. Se aprobó la extradición de Hugo Carvajal. Este hombre, Hugo Carvajal, tiene mucha más información que Alex Addo. Alex Addo maneja el dinero, donde está depositado el dinero. Pero Hugo Carvajal es el que maneja las rutas del narcotráfico. Hugo Carvajal sabe a quién le dieron dinero del chavismo y también a quién le dieron dinero de la oposición. Los grababa. Los líderes opositores deben estar asustados por lo que sabe este hombre. Y esto lo van a saber los Estados Unidos, que a veces uno no entiende alguna postura. Porque una de las pocas cosas que dijo Caprile ayer, algunos aquí se molestan. ¿Cómo vas a reconocerlo? Yo no puedo ser blanco y negro. Hay cosas que a veces dicen, por lo menos Caprile dijo, que el interinato había muerto desde el 2019. El 30 de abril del 2019. Bueno, y tiene razón, porque eso fue un falso movimiento. Allí se calentó Donald Trump, porque el dinero que dio se lo agarraron, se lo cogieron. Y solamente buscó sacar a Leopoldo López del país y le dieron cuatro lochitas al que manejaba el sector.